¡Vacán! ¡Salud tenemos por la existencia! ¡Salud! Queremos hacer un pequeño repaso de tu vida y ya lo adelantar un poco con cómo la música llegó a tu vida como en la infancia pero quiero que me des un poco de tus recuerdos de infancia ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿De tus padres? ¿Tú naciste en Santiago? Sí, yo nací en Santiago Santiago, santiallina siempre, por lo menos que recuerde Tengo muy buenos recuerdos, tengo recuerdos de infancia como muy, una infancia muy feliz, afortunadamente ¿En qué comuna creciste? ¿Cómo? ¿En qué comuna creciste? ¿En qué comuna? No, primero creo en Previdencia, después nos cambiamos a Las Condes y creo que después me quedé como en Las Condes eternamente Pero te cambiaste, ¿no? Porque hay gente que se cambia porque de repente tiene problemas en los colegios ¿Era buena alumna? Era buena alumna Era buena alumna Era igual, era como, no malgada, pero era como, se me ocurrían hartas cosas como para hacer Pero era, era, era obediente Era obediente Ahora me arrepiento Demasiado obediente Demasiado obediente, no Pero, 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 igual, lo que pasa es que, donde tú si yo quería faltar al colegio, le preguntaba a mi mamá si como, me quiero quiero ir de acá Y mi mamá igual, como que ya, igual yo era buena alumna, entonces, lo hacía como, lo hacía con permiso Lo había hecho sin permiso Pero faltó la maldad, pero faltó la maldad, realmente, su fuga Sí, 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 pero tengo buenos recuerdos, tengo buenos recuerdos de mis amigas Tengo recuerdos de, no sé, de hacer mucho show en mi casa Partí muy chica, como, con estas ganas de, de alguna manera, expresarme a través de la música, a través del canto, a través de la actuación ¿Y qué edad tenía ahí, más o menos, cuando empezaste a hacer mucho show? Muy chica, chica O sea, yo, porque tú tengo muchas fotos de álbumes muy chicas, donde aparezco todas disfrazadas Era como un payaso, yo Aunque no lo creas Era un payaso, tenía muchas ganas como de, de hacer algo artístico Como que desde muy chica, era muy artista ¿Imitabas? Imitaba, hacía obras de teatro, hacía musicales en mi casa Te disfrazaba a mis primas, a mis amigas Todas las que venían en mi casa las disfrazaba Y después hacíamos show Y me encantaba, me encantaba ¿Cómo, cómo era en ese entonces, como el apoyo de tus padres en esto que estaban incursionando en la música? Yo creo que Porque de repente era como medio, ¿no se dan cuenta yo creo de repente? No, como que, bueno, al principio lo veían como, qué linda, canta un juego, ¿cachai? Un juego, como, ay, me subieron arriba de la mesa a cantar No sabían nada que después me iba a dedicar esto Que de repente te subieron a la mesa y hicieron los ojos Y esa voz Y esa voz, ¿cómo que? Y yo era súper dispersa Bueno, hasta el día de hoy sigo siendo un poco dispersa Pero cuando chica me costaba mucho O sea, me gustaron hacer muchas cosas, pero nunca las terminaba Era como, empecé ballet No me gustó el ballet porque era mucha disciplina Y ese mundo es muy difícil Sobre todo cuando tú eres chico Es muy difícil como que te disciplinen en algo que de verdad es como una forma de vida ¿No estarías tan relajada como ahora, por ejemplo? No, no, no De partida estaría derechita Sí Me gustó, lo hice, hice ballet como un año Después gimnasia rítmica Natación, tenis, pintura Todo Lo que te puedes imaginar Y bueno, por lo menos incursioné y estaba buscando mi camino Y ya cuando empecé a cachar que en verdad el canto era lo que me gustaba Y era un poco, había mucho prejuicio con respecto a todas las carreras artísticas Cuando ya fui creciendo, me refiero a cuando ya uno habla de que vaya a estudiar y tú escucháis Y quiero ser artista Y qué vas a ser y todo Ya como a los 13 años, que uno ya es consciente de que te quedan 5, vas a salir del colegio Y que tienes que saber qué vas a hacer en la vida A mí ya me gustaba cantar Y yo cachaba que igual cantaba bien y como que sobresalía un poco del resto Y le dije a mi mamá, quiero entrar a una academia de canto Y ella me dijo, ya, otra más Va a durar un año y se va a salir Ya, bueno, igual estuvimos harto tiempo como yo insistiendo a mi mamá Hasta que me metí a una canta A los 13 Y yo me metí a los 13 y salí a los 18 de la academia Ya, lo lograste Sí, entonces ahí tipo 17 mi mamá dijo Esto va en serio, cachai Ella se quiere dedicar a esto Lo hace bien Y ya era O sea, ella se daba cuenta que cuando yo cantaba Algo pasaba en mí Algo como que se producía en la gente Ese era mi camino Esa era tu mamá y tu papá era más fan o no? Mi papá era más fan Mi papá era fan Sí, mi papá era como Era como Era más callado Pero él era como El impulsor de Tienes que hacer lo que te gusta en la vida Cachai O sea, mi papá partió muy, 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 muy de abajo Como con todo en contra Para él Que yo hiciera como algo que Nadie esperaba O que todo el mundo dijera Como no, esto no es lo Como lo convencional Yo creo que en la interna Él como que algo le movía Decía como Que rico que se atreva a hacerlo Lo que hablábamos un poco al principio también Pues también te costó como Asumir que lo tuyo era el arte Y no como una carrera Como establecida Te costó caleta O sea, yo lo tenía clara Pero de repente dudaba Dudaba porque Ve que todas mis compañeras Iban a ser psicólogas Comerciales Abogadas Doctoras Y yo ahí como No, yo voy a ser cantante Cachai Entonces, claro En algún momento dudé Y me gustaba mucho la psicología En algún momento Pensé En Decir como Bueno, y si estuve en psicología Y menos mal Fui lo suficientemente honesta conmigo misma Y Y te creíste también Y dije no Me gusta la psicología Pero no No para hacer de mi vida Una psicóloga Cachai Los otros lo mío